El rey Felipe es un ejemplo del perfil bajo y las únicas veces que lo vimos totalmente descontracturado ha sido cuando ha salido a almorzar o cenar con sus amigos. No es secreto que el rey Felipe tiene pasión por la comida mexicana y cada vez que puede escapar del régimen alimenticio estricto de la reina Leticia, se da con sus gustos. Al igual que su tío el rey Felipe, ahora ha sido el turno de Victoria Federica, quien ha llevado buenas noticias a la familia real con una salida a cenar con su novio, Jorge Bárcenas. Lejos de cualquier escándalo, la sobrina del rey Felipe se ha permitido disfrutar al máximo de los restaurantes mexicanos de moda del momento. La barra bien tirada fue fundado por un amigo de Froilán y director de Relaciones Públicas del Starlight Festival, la noche más esperada por Victoria Federica. La taquería La Lupita es uno de los lugares imprescindibles de Madrid en gastronomía azteca, y Victoria y Jorge se dieron el gusto con quesadillas y platos típicos. La pasión por la comida mexicana del rey Felipe fue confirmada por la revista Hola. Sin la reina Leticia, el monarca pudo degustar los famosos tacos al carbón del restaurante. En el pasado era habitual que el rey Felipe pasara por un local de comidas típico de la cocina mexicana. Compartía su tiempo con sus amigos más cercanos o compañeros de la carrera militar y acudía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!